Buenos días a todos, muchas gracias Iñaki y a Digital por organizar la jornada divulgativa y empezamos. Perdona Ricardo, una cosa, preguntas y estas cosas, pues me imagino que alguna puede que surja durante la ponencia, si queréis las podéis ir planteando en el chat y luego al finalizar del chat las vamos viendo. Perfecto, pues al final vamos viendo las preguntas que tengan. Bueno, empezamos. La primera diapositiva que quiero verles es, vamos a ver un poco el origen de por qué se inició una modificación del sistema IVA. Bueno, esto se enmarca dentro de un plan de acción de la Comisión Europea sobre el futuro del IVA. Lo que se había puesto de manifiesto a nivel comunitario era que el sistema IVA, tal y como lo tenemos diseñado tradicionalmente, como saben, un impuesto armonizado en la Unión Europea, que es de aplicación obligatoria en todos los Estados miembros, pues no estaba respondiendo a los retos, sobre todo de la digitalización de la economía. En cualquier caso, lo que se hizo fue un plan de acción de la Comisión para el futuro del IVA, que planteaba una serie de reformas muy importantes que iban a modificar el sistema del IVA que conocíamos tradicionalmente y que todavía tenemos vigente y que ahora va a ser un paso importante con la aprobación de la Directiva del Comercio Electrónico. Primero se estableció, dentro de todos los objetivos, pues la creación de un mercado único digital. También medidas para reducir el fraude, reforzando la cooperación administrativa y los sistemas digitales o las nuevas tecnologías para el control y gestión del IVA, y así como medidas para la reducción del fraude en operaciones, sobre todo intracomunitarias, creando un nuevo régimen de tributación en destino para las operaciones intracomunitarias y una revisión y actualización de los tipos impositivos. Básicamente, lo que iba a suceder es que íbamos a pasar de un sistema de tributación en origen, queda liderazgo del IVA, a un sistema de tributación en destino. Y dentro de este plan ambicioso sobre el futuro del IVA, destaca por su importancia lo que hemos llamado como la Directiva de Comercio Electrónico o Directiva Digital. En el fondo son dos directivas que hay que hacer la transposición, la 2017-2455 del Consejo de 5 de diciembre de 2017, y la Directiva 2019-1995, que completa la anterior, de 5 de noviembre de 2019. Estas dos directivas modifican la Directiva Harmonizada del IVA, la 26112 CE. Originalmente, la entrada en vigor de todo el paquete normativo del Comercio Electrónico, que ahora vamos a analizar, tenía que producirse el 1 de enero de 2021. Todavía no es oficial, pero prácticamente es seguro, que va a haber un retraso en la aplicación de la Directiva a 1 de julio de 2021. Un retraso de seis meses. ¿Por qué se produce? Porque algunos Estados miembros han comunicado a la Comisión y a los otros Estados de la Unión que no se encuentran, por decirlo así, tecnológicamente preparados para la aplicación del paquete de Comercio Electrónico. Y es fundamental que todos los Estados miembros entremos a la vez y tengamos coordinados todos nuestros sistemas informáticos. La verdad es que España ha sido de los que ha defendido siempre la necesidad de aplicación inmediata, y cuanto antes mejor, sobre todo porque es una forma mucho más sencilla para los operadores que trabajan en el Comercio Electrónico, al mismo tiempo se aseguran los ingresos tributarios, con lo cual nosotros estamos preparados y creíamos que fuera el 1 de enero, pero bueno, vamos a negarnos. Hay que adoptar las decisiones en la Unión Europea por unanimidad de todos los Estados miembros, o sea, cualquier Estado puede bloquear el acuerdo, pero parecía razonable, bueno, pues si algunos Estados tenían problemas, vamos a entrar en vigor entonces el 1 de julio de 2021. Seis meses de prórroga, con lo cual también tenemos un poquito más de tranquilidad para tramitar las modificaciones normativas. En este sentido, les digo que en las próximas semanas, ya está preparado, estamos a pensar un poco de la tramitación, saldrá ya para información pública un anteproyecto de ley, modificación de la ley del IVA, con todas las modificaciones de lo que va a suponer el comercio electrónico. ¿Por qué se adapta o se adopta esta decisión de modificación de las reglas de comercio electrónico en el IVA? Pues básicamente, como les decía, porque hemos pasado de un ideal de tributación en origen a una realidad que parece mucho más consistente de tributación en destino. Y esto, sobre todo, se va a producir para los consumidores finales. ¿Por qué? El sistema IVA tradicional está pensado para que los Estados miembros recaudasen el IVA derivado de las ventas que realizaban sus proveedores locales. Es decir, que lo que interesaba era que la recaudación quedaba conectada con las ventas que hacían sus proveedores de bienes y servicios que estaban establecidos en ese Estado miembro. Esto más o menos funcionó bien hasta que surgió Internet. Cuando surge Internet, pues lo que sucede es que cualquier consumidor, esté en cualquier Estado, un consumidor español, pueda adquirir bienes y servicios de un proveedor de cualquier lugar del mundo. Con el sistema de tributación en origen, el IVA devengado en estas compras de bienes y servicios por el consumidor final, por ejemplo, español, pues iba a quedar agravado en el Estado o en el territorio donde se encontrase el proveedor, que era el que iba a recaudar ese IVA. Cambiamos de paradigma. Pasamos de un régimen de tributación en origen a un régimen de tributación en destino. Lo que queremos es que cada Estado miembro recaude el IVA devengado en la adquisición del bien o servicio por el consumidor final, con independencia de donde se encuentre establecido el proveedor. Pasamos de un mercado local a un mercado global. En el mercado global, los consumidores adquieren bienes y servicios de proveedores de cualquier parte del mundo y muchas veces no saben ni siquiera dónde está establecido el proveedor que le envía el bien o que le presta el servicio. Rebutación en destino, vamos a recaudar, las operaciones van a estar sujetas en el territorio donde está establecido el consumidor final que adquiere el bien o el servicio. Todo esto, como les cuento, se produce de forma acelerada con el surgimiento de Internet. Antes de que tuviésemos Internet, era bastante poco probable que un consumidor final comunitario adquiriese, sobre todo, bienes de proveedores que no sirviesen, por decirlo así, en su ámbito local o su ámbito nacional. Había excepciones. Teníamos ya el régimen de ventaja a distancia a nivel comunitario, pero no era frecuente que un consumidor final comprase bienes a otro proveedor de fuera de su estado, básicamente porque no había una comunicación tan fluida como la que ha generado el surgimiento de Internet, que clicando en nuestro ordenador, en nuestra casa, en nuestro teléfono móvil, tenemos acceso a bienes y servicios de cualquier proveedor a nivel mundial. También se ha vuestro manifiesto esta globalización del mercado, de tal forma que puedes comprar bienes a un proveedor chino, pero los bienes están almacenados en Alemania y luego pasan por un almacén en Italia y luego llegan a tu domicilio en Madrid. Una globalización que también ha hecho que las conexiones del comercio electrónico estén, de alguna forma, siendo mucho más sencillas desde el punto de vista del consumidor. Y luego, cuando estábamos reformando el comercio electrónico en el IVA, vimos una situación muy interesante. Las plataformas del comercio electrónico. El comercio electrónico se sustenta en el surgimiento de Internet, pero al mismo tiempo, hay una serie de operadores que cada vez tienen mayor poder, son más hegemónicos, que de alguna forma canalizan las compras de bienes y servicios de los consumidores finales hacia los proveedores de estos bienes y servicios. Son las plataformas digitales, los marketplace, que como saben, aunque hay cientos de ellos, en el fondo, cuando nosotros queremos adquirir un determinado bien, un determinado servicio, solemos recurrir de forma hegemónica a una serie de plataformas digitales a las que ya estamos acostumbrados, que son las que realmente canalizan gran parte del comercio electrónico. Pues esto también era un punto de partida para intentar que estas plataformas del comercio electrónico también se involucrasen en la propia gestión y recaudación del IVA devengado en estas operaciones. Para los que a lo mejor están menos familiarizados con el impuesto, antes de ver un poco cómo va a ser el desarrollo del comercio electrónico, me parece interesante hacer una revisión de los presupuestos de partida, que es lo que ya teníamos en la normativa IVA, y vamos a desarrollar para la Directiva Digital de Comercio Electrónico. Bueno, pues el nuevo el paquete de comercio electrónico se basa fundamentalmente en tres realidades tributarias, en tres procedimientos o tres sistemas o tres reglas de tributación que ya teníamos o que ya tenemos actualmente en el IVA. El régimen de sujeción al IVA de los servicios prestados por vía electrónica a destinatarios que sean consumidores finales, que tributa siempre en donde se encuentra establecido el consumidor final destinatario del servicio electrónico, la extensión de los sistemas de ventanilla única al Mini One Store Shop que tenemos actualmente, Mini, porque solamente se aplica, como veremos, a los servicios prestados por vía electrónica y que se va a ampliar de forma notable. Ya no va a ser una Mini One Store Shop, sino una One Store Shop, una ventanilla única general también para la tributación del comercio electrónico de bienes a favor o cuyos destinatarios sean consumidores finales y luego la reforma que es un poco la base sobre todo para las mercancías que ya se encuentran en la Unión Europea y que son vendidas por un proveedor comunitario y enviadas al domicilio de un consumidor final en otro Estado miembro en el sistema actual del régimen comunitario de ventaja a distancia a consumidores finales. Vamos a ver un poquito, aunque sea de forma rápida, cada una de estas tres realidades que son las que sirven de base para la implementación del paquete del comercio electrónico. Los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y prestados por vía electrónica son unos servicios que para su realización no es necesario que el proveedor disponga de una infraestructura en el Estado miembro donde se encuentra su cliente consumidor final. Muchos de ellos van a estar, bueno, esto lo he ido haciendo muy simplificado, con un simple ordenador tú puedes prestar servicios por vía electrónica. Los servicios por vía electrónica son básicamente las descargas de Internet o son básicamente la venta o cesión de programas informáticos. Todo esto, o de plataformas o de sistemas de páginas web, todo esto son servicios prestados por vía electrónica. Vamos a centrarnos en las descargas digitales. Pues las descargas digitales hasta el año 2015 como les comentaba estaba en el régimen anterior de tributación en origen cuando un consumidor final español se descargaba de una plataforma digital o se descargaba de una empresa de telecomunicaciones o de comunicaciones pues un contenido digital como que sea una película o una música, lo que fuese, una base de datos, todo esto tributaba donde se encontraba el proveedor. Estos proveedores de servicios digitales pues generalmente estaban establecidos en Luxemburgo porque tenían los tipos más bajos de tributación, en aquella época tenían el 15% en el 2015 y frente al 21% que ya teníamos en España, por ejemplo, o tributaban en otros territorios de la Unión Europea que se establecen allí los proveedores sobre todo por su régimen de tributación favorable en imposición directa como puede ser Holanda como puede ser Irlanda. Los Estados miembros dijimos, bueno, esto no tiene sentido, no tenemos por qué transferir ingresos tributarios a Holanda, a Luxemburgo o a Irlanda cuando son nuestros consumidores finales los que se están descargando y están pagando el IVA por estos servicios que, por decirlo así, son muy intangibles y no necesitan ninguna infraestructura nacional para su prestación. Con lo cual dijimos, en 2015 modificamos el régimen de tributación y todos estos servicios van a tributar donde se encuentre el consumidor final destinatario. Si un consumidor final español se descarga un contenido digital, como saben, eso tributa a IVA español y al tipo español nos da exactamente igual donde se encuentre el proveedor. Pero, para facilitar la gestión del impuesto en la medida que, por ejemplo, un proveedor de servicios digitales español podía prestar servicios digitales a consumidores finales de toda la Unión Europea y tendría que liquidar en cada Estado miembro de la Unión Europea un impuesto correspondiente a cada administración tributaria al tipo correspondiente en cada Estado miembro. Esto, desde el punto de vista de la gestión, era bastante costoso, con lo cual se estableció un sistema de ventanilla única que ya existía que ya existía previamente para los proveedores no comunitarios, pero también para los proveedores comunitarios. Los proveedores comunitarios o no comunitarios de servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones, de difusión y televisión, podían, opcionalmente, cogerse a un sistema de ventanilla única para liquidar el IVA de vengado en todos los Estados miembros. Pues esto, de alguna forma, base de lo que vamos a hacer ahora con el comercio electrónico. La ventanilla única. La ventanilla única, que, como les digo, la ventanilla única comunitaria se inició en enero de 2015 con el régimen de la Unión, también había un régimen exterior de la Unión, pues lo que permitía, de alguna forma, lo que les contaba. Un proveedor no comunitario en vez de tener que ir a pedir un IFIVA en cada Estado miembro y tener que hacer una declaración liquidación del IVA de vengado en cada Estado miembro, puesto que cada vez que vende a un consumidor final o presta un servicio digital a un consumidor final en cada Estado miembro, estaría sujeto a IVA ese servicio en ese Estado miembro, en vez de tener que presentar todas estas declaraciones y liquidaciones, lo que podía hacer es optar por elegir un Estado miembro que llamamos Estado miembro de identificación en el que presentaría una declaración liquidación única de los IVA de vengados en todo el ámbito de la Unión Europea. También se estableció en 2015 como novedad una mini ventanilla única para estos servicios, pero para proveedores comunitarios. El régimen de la Unión permitía a los proveedores comunitarios también presentar una única declaración liquidación en el Estado de miembro de identificación que generalmente es el Estado donde se encuentra su sede de actividad económica o dispone de un establecimiento permanente para ingresar en una única declaración liquidación todos los IVA de vengados en toda la Unión Europea. En la ventanilla única del año 2015 que tenemos ahí vigente se ingresaban todos los IVA excepto aquellos IVA en los que se encontraba establecido este proveedor comunitario cosa que va a cambiar para el nuevo régimen de ventanilla del comercio electrónico. En cualquier caso un sistema muy favorable y muy sencillo de tributación. Única declaración liquidación o me tengo que poner en la declaración liquidación lo que he vendido en cada Estado miembro a consumidores finales y cada cosa a su tipo impositivo pero es bastante más sencillo que tener que pedir un IVA a cada administración tributaria y tener que presentar declaraciones liquidaciones en cada administración tributaria de la Unión Europea. Y el régimen de devolución si tenían IVAs soportados en los Estados miembros como consecuencia de su actividad de venda de servicios digitales pues se realizaba para que fuera más sencillo a través del sistema de devolución a no establecidos 119 en el ámbito bueno en la normativa española. Es decir la posibilidad de que los empresarios comunitarios puedan obtener la devolución de los IVAs soportados en otros Estados miembros o si eran proveedores de fuera de la Unión Europea en nuestro artículo 119 que es la posibilidad de que los proveedores no comunitarios puedan también obtener la devolución de IVA generado en otros ámbitos de la Unión Europea. La tercera pata que hemos puesto de alguna forma en desarrollo para el comercio electrónico es el sistema de ventas a distancia. El sistema intracomunitario o comunitario de ventas a distancia es un sistema que ya tenemos instaurado que fue un sistema que nació con una vocación no voy a decir residual pero de poco ámbito de aplicación que es aquel en el que se establecía técnicamente son reglas de tributación de localización en origen o en destino que es cuando un proveedor comunitario envía de forma directa bienes a un consumidor final en otro estado miembro como no teníamos ventanilla única pues establecíamos una regla de tributación en función de unos umbrales establecidos por los propios estados miembros. Decíamos por ejemplo España tiene un umbral como saben de 35.000 euros Alemania tiene de 100.000 euros pues cuando un proveedor español vende bienes a consumidores finales alemanes que envía directamente por su cuenta a esos consumidores finales alemanes del otro estado miembro claramente desde España en estos casos hasta el límite hasta el umbral establecido por ese estado miembro tributaban en origen llevaban iba español y el proveedor de bienes español pues repercutiva español aquí se ingresaba y no tenía que hacer ninguna cosa excepcional si superaba el límite pues ya tenía sería un IVA que tributaría el destino como una operación localizada en el ejemplo en Alemania con lo cual tendría que devengar IVA alemán y como no había ventanilla única tenía que ir o no hay ventanilla única todavía tiene que registrarse en Alemania y hacer una declaración liquidación un ingreso de ese IVA ante la administración tributaria alemana España 35.000 euros los proveedores comunitarios que durante un año iban vendiendo bienes que enviaban a consumidores finales españoles que van recepcionando en España pues hasta 35.000 euros de ventas globales anuales va repercutiendo IVA de origen italiano pues IVA italiano la transferencia de tributación va a ese estado pero si superarse los 35.000 euros como ven en España tiene un límite más pequeño pues ya tenían que venir aquí porque era un IVA español pedir un IFIVA e ingresar ese IVA español ante la administración tributaria española el régimen de ventaja a distancia era un régimen como les digo bastante residual porque estaba pensado antes o se planificó antes del surgimiento de internet con lo cual no era muy frecuente como les comentaba al principio que un consumidor final español adquiriese bienes que le enviase un proveedor de fuera de su estado porque la canalización tenía que ser a través de sistemas como la venta por catálogo o la teletienda o sistemas de esta naturaleza con el surgimiento de internet pues este sistema de ventaja a distancia cobra mucha más importancia y de alguna forma lo tenemos como uno de los elementos que hemos desarrollado para el comercio electrónico las nuevas normas de la directiva digital que vamos a ver ahora vamos a diferenciar en aquellas ventas o aquellas que realizan proveedores de cualquier parte del mundo pero que envían los bienes dentro de la comunidad los bienes están en la comunidad y son enviados a consumidores finales también en la comunidad ventaja a distancia intracomunitarias de bienes que es como lo vamos a definir ¿qué es lo que estamos haciendo? lo que estamos haciendo es bueno antes de eso quería decirles que la directiva de comercio electrónico la que vamos a desarrollar para su entrada en vigor en 2021 ha tenido una primera pata una primera parte que ya ha sido aplicación desde el 1 de enero del 2019 exclusivamente para lo que tenemos en ventanilla única actualmente servicios prestados por vía electrónica de telecomunicaciones radio difusión y televisión el 1 de enero del 2019 lo que modificamos fue la obligación de que todas las prestaciones de servicios que hiciera un proveedor a consumidores finales en otro estado miembro tributasen en ese estado miembro para evitar que las microempresas que realizan poquísimas operaciones tuviesen la obligación siempre en estos servicios de ingresar en el estado miembro donde se encuentra su consumidor final aunque generalmente pudiese meterse en ventanilla única hemos establecido un umbral a nivel comunitario de 10.000 euros en los que estos descargas de servicios digitales no tributan si un proveedor español de servicios digitales presta servicios básicamente en el propio territorio español y de forma ocasional en el ámbito de la Unión Europea pues vendrá algunas descargas algunos productos pero son muy pocos 10.000 euros anuales máximo en el ámbito de la Unión Europea pues hacemos la excepción y sigue tributando en origen para evitarle cargas administrativas y repercutiría el IVA español hasta esas 10.000 euros de tributación siempre que solamente se encuentre establecido en un único Estado miembro esto lo vamos a mantener para las ventas a distancia de bienes comunitarios para el 2021 también se estableció en 2019 que la normativa de facturación cuando te acoges a sistemas de ventanilla única va a ser la normativa del Estado miembro de identificación para evitar que los proveedores ahora de servicio en el futuro también de bienes tengan que conocer la legislación en materia de facturación de los 27 Estados miembros está armonizada pero cada Estado miembro tiene sus peculiaridades entonces ahora la normativa de facturación la del Estado miembro de identificación otra simplificación a favor de los operadores que esto también se mantiene en las ventas a distancia entre comunitarios de bienes en cuanto a las compras a proveedores de bienes procedentes de la comunidad no quiero decir que las compras sean de a proveedores comunitarios sino que las ventas son de bienes que se encuentran en la comunidad partimos esto ya sería lo que vamos a implementar en 2021 mercancías comunitarias ventas a distancia intercomunitaria de bienes partimos como comentaba del régimen de ventas a distancia que ahora mismo tenemos en el comercio comunitario es decir necesario que el transporte sea directo o indirectamente realizado por cuenta del proveedor y envíe los bienes de un Estado miembro a otro Estado miembro en 2021 1 de julio 2021 previsiblemente cuando entre en vigor las nuevas reglas del comercio electrónico van a desaparecer los antiguos umbrales nacionales ya no son de 5.000 euros España de 100.000 euros Alemania todo el mundo tiene que van a tributar siempre en destino estos envíos de bienes realizados por un proveedor de bienes situados en la comunidad que van de un Estado miembro a otro Estado miembro a favor de un consumidor final no obstante eliminamos los umbrales nacionales pero si establecemos el umbral común de 10.000 euros para que una pequeña empresa que prácticamente no vende por internet fuera de su territorio nacional pero ocasionalmente realiza una serie de ventas pues hasta 10.000 euros al año de base la verdad es que son muy poquitas ventas a nivel comunitario bueno pues esas cuatro ventas que hace a Francia y otras dos a Italia que no superan en volumen global 10.000 euros va a poder seguir tributando en origen en otro caso la tributación va a ser siempre en destino los envíos que realiza un proveedor de bienes los envíos los realiza por su cuenta de forma directa o indirecta y los envía a otro Estado miembro a favor de un consumidor final en ese otro Estado miembro van a tributar en destino al IVA correspondiente al Estado miembro donde se encuentra el consumidor final que recibe la mercancía que recibe el bien pero va a ser posible que este empresario personal se acoja al sistema de ventanilla única hemos definido un nuevo hecho imponible un nuevo hecho imponible que se trata disculpen el ventaja a distancia intracomunitarias de bienes las ventas a distancia intracomunitarias de bienes es una entrega de bienes que hayan sido expedidos o transportados por el vendedor de forma directa o indirecta o por su cuenta a partir de un Estado miembro a otro Estado miembro de llegada de la expedición o transporte para su puesta a disposición a favor de un consumidor final esta entrega de bien que denominamos ventas a distancia intracomunitarias de bienes va a tributar en el Estado miembro de llegada de la mercancía y se podrá realizar la tributación a través del sistema de ventanilla única con lo cual relativamente sencillo lo que hacemos es extender el sistema de ventanilla única para que estos proveedores que realizan ventas a distancia intracomunitarias de bienes en lugar de tener que ir declarando cada operación aunque sea de forma acumulativa en cada Estado miembro pues presenten una única declaración de liquidación en el Estado miembro de identificación y esto también es aplicable a proveedores no comunitarios siempre que las mercancías que es lo importante se encuentren en el ámbito de la comunidad mercancías procedentes de la comunidad que son enviadas de un Estado miembro a otro Estado miembro por cuenta del proveedor es decir el proveedor se encarga del transporte de forma directa o indirecta a favor de un consumidor final situado en el Estado miembro de destino que van a quedar sujetas a IVA en ese Estado miembro de destino y van a poder opcionalmente ser declaradas por ese proveedor a través de un sistema de ventanilla única que luego al final ya veremos los nuevos sistemas de ventanilla única pero no aplicable para estas ventas a distancia entre comunitarias de bienes estos proveedores a su vez podrán obtener la devolución por el régimen de devolución a no establecido comunitario o de fuera de la comunidad ¿Qué ocurre con la venta a distancia de bienes importados? Ahora con independencia de que el proveedor sea comunitario o no comunitario los bienes vienen de fuera de la comunidad son bienes procedentes de fuera de la comunidad que un proveedor comunitario o no comunitario envía directamente o indirectamente pero por su cuenta a un consumidor final situado en un Estado miembro de la comunidad Bueno, aquí la cosa se complica un poco Primero porque en la actualidad tenemos una exención en las importaciones de bienes de escaso valor hasta 22 euros de valor intrínseco ¿Qué significa esto? Pues significa que en la práctica es bastante habitual que los proveedores o los intermediarios o los curriers o quien hace la declaración aduanera de los bienes que vienen de fuera de la comunidad cuando son paquetería se acojan a esta exención de 22 euros ¿Qué es lo que quiero decir? Que en muchas ocasiones si tú consumidor final español compras un bien de 80 euros a un proveedor alemán pues vas a tener que pagar IVA alemán o IVA español actualmente según el sistema de ventaja a distancia comunitario pero si lo compras a un proveedor español o alemán pero la mercancía te la manda desde China con lo cual lo que se produce en el teatro de aplicación del impuesto cuando llega a la mercancía es una importación y el sujeto pasivo de la importación es el propio consumidor final pues es muy probable que esa mercancía se haya declarado con un valor de hasta 22 euros de pequeño envío de pequeño valor con lo cual no haya un IVA devengado a la importación es decir estamos abaratando los envíos procedentes de fuera de la comunidad frente a los envíos comunitarios las ventas comunitarias lo cual va contra el empleo y desde luego contra todo lo que es el sistema productivo comunitario a la vez de que esos ingresos tributarios se pierden no quiero decir que sea un fraude pero es cierto que es una realidad esto también ocurre por la necesidad de la rapidez del comercio a nivel aduanero las aduanas tienen que liquidar que tienen que despachar la mercancía de forma muy rápida y ha habido un crecimiento exponencial de la paquetería procedente de países terceros a favor de importadores que en el fondo son consumidores finales que ellos hacen su compra por internet y muchas veces no saben si están comprando en China o están comprando en Alemania o están comprando en Barcelona o sea ellos compran por internet lo más barato lo que les gusta y no saben de dónde viene la mercancía pero detrás de eso está todo el procedimiento logístico y tributario con lo cual lo primero que hacemos va a ser eliminar la exención de IVA a la importación de mercancías de escaso valor hasta 22 euros y hacemos y hacemos un régimen de ventanilla única para las importaciones hasta 150 euros de valor intrínseco ¿por qué 150 euros? porque hasta 150 euros es donde se establece la franquicia aduanera las mercancías importadas de países terceros hasta 150 euros de valor en aduana pues no tienen que hacer una declaración aduanera completa sino porque hay una franquicia ante los celestes de importación a nivel aduanero de estas mercancías pues hacerse valor de 150 euros va a dar posibilidad de ventanilla única y recordemos que a partir de 2021 cualquier mercancía que se importe aunque sea de escaso valor va a estar sujeta a IVA la importación porque eliminamos la exención de bienes de escaso valor que tenemos actualmente en 22 euros hemos definido también un nuevo hecho imponible a nivel de los envíos que realizan proveedores comunitarios o no comunitarios de bienes procedentes de fuera de la comunidad que llamamos ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros que son aquellas entregas de bienes que hayan sido despedidos o transportados por el vendedor directa o indirectamente o por su cuenta a partir de un territorio tercero con destino a un consumidor final establecido en un estado miembro estas entregas de bienes van a estar sujetas a IVA en el estado miembro de llegada de la mercancía y hay una opción a la ventanilla única este nuevo hecho imponible es compatible con el hecho imponible de importación luego cuando un consumidor final comunitario adquiere un bien que viene de fuera de la comunidad y lo envía directamente a su favor un proveedor el transporte por cuenta directa o indirecta del proveedor se van a producir dos hechos imponibles en el IVA el hecho imponible de importación que actualmente existe y además sin la exención de escaso valor hasta 22 euros y a su vez se producirá el hecho imponible ventaja a distancia de bienes importados de países o territorios terceros o sea que habrá dos hechos imponibles sujetos a IVA una entrega que hace el proveedor y la propia importación que hace el consumidor final que es el importador a efectos tanto de derechos de aduanas como del IVA pero hasta 150 euros será posible acogerse a un sistema de ventanilla única y lo importante en este supuesto es que si te acoges a un sistema de ventanilla única vamos a declarar exenta la importación que haga el consumidor final con lo cual ya no habrá doble imposición habrá un IVA a la importación pero estará exento y al mismo tiempo una entrega de ventaja a distancia de bienes importados de países o territorios terceros que realizará el proveedor tendrá que ingresar en el estado miembro donde se encuentre el destinatario su cliente consumidor final pero podrá optar a sistemas de ventanilla única bueno lo que os acabo de contar lo importante es que si te acoges a este sistema de ventanilla única para venta de bienes importados de países o territorios terceros ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en este caso bueno pues va a estar exenta a la importación esta importación exenta es la que hace el consumidor final pero la solicitud la da directamente el proveedor o su representante fiscal o intermediario domicilado en la comunidad que opte por el sistema de ventanilla única se aplicará la ventanilla única y en ese caso ese proveedor tendrá que ingresar en un único estado miembro estado miembro de identificación los IVAs de vengados en todas las ventajas a distancia entre comunitario de bienes a consumidores finales con lo cual es muy favorable y al mismo tiempo no hay doble tributación porque establecemos la exención en la importación y también la devolución a través del sistema del 119 bis o el 119 según el proveedor esté o no establecido en la comunidad en el caso de que no se opte a la ventanilla única la ventanilla única es un sistema opcional en el caso de que en los proveedores que realicen entregas ventas a distancia de bienes importados de países autenticos terceros y no deseen acogerse a la ventanilla única también se ha establecido una modalidad especial de declaración y pago del IVA a la importación en ese caso habrá un IVA a la importación que deberá ser ingresado en cada estado de miembro teóricamente por el consumidor final pero podrá ser presentado el despacho aduanero y la liquidación del IVA por el intermediario el curie el transportista o el propio proveedor no establecido y en estos casos pues se hará la liquidación mediante una modalidad especial de declaración que básicamente lo que supone es una acumulación de todas las importaciones realizadas en cada estado miembro de forma mensual para presentar esa liquidación de forma única conjunta y a su vez con una presunción de que hay una autorización por parte del consumidor final que es el importador para que se declaren los bienes de esta forma mediante esta modalidad de declaración aduanera por cuenta del proveedor lo haga su proveedor o lo haga su consumidor o lo haga el intermediario del proveedor siempre entendiendo que lo hace por cuenta del sujeto pasivo de importación que es el consumidor final que recibe la mercancía procedente de un país o territorio tercero bueno esto simplemente les quería yo creo que ustedes seguramente estos datos los conocen perfectamente se trabajan en el comercio de bienes a nivel comunitario o a nivel con terceros países a consumidores finales cuando aquí simplemente les ponía de manifiesto el incremento de operaciones que se ha producido exponencialmente de paquetería a favor de consumidores finales pues aquí es el 1 de enero de 2021 en el hábitat de enero bueno un crecimiento exponencial ponemos una fecha de por ejemplo el 26 de mayo de 2017 pues hubo 4.300 envíos de paquetería pequeñas paqueterías por decirlo así a consumidores finales en el año siguiente 5.200 y en el año 2019 últimos datos que tengo del 26 de mayo bueno yo en el 26 de mayo de 2020 tengo que preguntar a ver cómo es pero cuando estamos en pandemia bueno yo creo que la pandemia uno de los efectos positivos que ha tenido ha sido precisamente o de los pocos efectos positivos que ha tenido sino el único pues que ha incrementado el número de del ámbito del comercio electrónico muchos consumidores que no se te vayan a comprar por internet pues han empezado a hacerlo ante la situación de cierre hacia el comercio tradicional bueno pues en el 2019 el 26 de mayo 51.281 pequeños paquetes un crecimiento impresionante y además el 98% estos aeropuertos de Madrid pues llegaban de Hong Kong y a la vez estos venían como básicamente de cuatro proveedores no eran proveedores propiamente dichos sino eran los que estaban realizando las gestiones de tránsito que son bueno pues decirlo así los grandes operadores chinos que canalizan todo el comercio electrónico esto simplemente para que un dato como ilustrativo de cómo está creciendo exponencialmente el comercio electrónico bueno ahora vamos a pasar a otra parte interesante otra parte interesante del paquete la parte interesante del paquete es como hemos de alguna forma vamos a colaborar vamos a pedir a las plataformas del comercio electrónico que colaboren en la recaudación y en la gestión del comercio electrónico a nivel comunitario lo que se dice es que cuando una plataforma es decir pues las plataformas típicas de comercio electrónico en las que los consumidores finales generalmente entran para adquirir bienes a procedentes de proveedores de cualquier parte del mundo que estas plataformas solamente ponen su sistema a favor de los proveedores para que el consumidor final pues realice la operación de adquisición marketplaces lo que sea directamente a plataformas digitales cuando estas plataformas intervienen en el comercio electrónico pero consideremos que facilitan el comercio electrónico de bienes aunque sean meros intermediarios se considerará que intervienen en nombre propio es decir que ellas venden los bienes en determinados supuestos estas plataformas son meros intermediarios es una plataforma de comercio electrónico creo un sistema una página digital un programa digital en el que los proveedores mediante una comisión pueden poner sus bienes a disposición de los consumidores finales y los consumidores finales pueden adquirir bienes de estos proveedores a través de esta plataforma esta plataforma ni compra ni vende sencillamente intermedia o pone los datos tecnológicos o la página o la tecnología para que se produzca esta transacción de comercio electrónico pero en determinado supuesto hemos considerado necesario que estas plataformas se consideren que han es una ficción de que están realizando directamente la venta de estos bienes a los consumidores finales esto está en la directiva comunitaria y aprobado y será objeto de transposición en la ley española no va a ser siempre va a ser cuando faciliten la entrega de bienes de proveedores no comunitarios y no establecidos en la comunidad y los bienes procedan de fuera de la comunidad o cuando se trate de facilitar a través de la plataforma digital la entrega de bienes que se encuentran en la comunidad pero son propiedad de proveedores no comunitarios y que no se encuentren establecidos en la comunidad es muy frecuente que los proveedores de fuera de la comunidad mantengan mercancías ya en libre práctica en la comunidad en un almacén por ejemplo logístico para que cuando un consumidor final adquiere el bien a través de la plataforma rápidamente lo reciba en su domicilio el bien no viene de China lo tiene el proveedor chino o el proveedor comunitario bueno si el comunitario no se va a aplicar esto el proveedor chino lo tiene en un almacén en Getafe para que cuando el consumidor final de Madrid lo adquiera vaya rápidamente a su domicilio en estos dos supuestos vamos a considerar desde el punto de vista técnico que el titular de la plataforma de la interfaz digital ha recibido y suministrado los bienes en nombre propio en la realidad solamente hay un envío de fuera de la comunidad por cuenta del proveedor al consumidor final establecido en España imaginemos por ejemplo un proveedor argentino manda un bien de Argentina a un proveedor final español solamente hay ese envío solamente hay esa transacción desde el punto de vista del IVA habría una entrega de bienes una entrega de bienes derivada de una venta a distancia de bienes importados en países de territorio tercero y un IVA a la importación y punto pero a su vez en estos supuestos si el proveedor no está establecido en la comunidad o no está representado en la comunidad si es un proveedor no comunitario vamos a considerar que la plataforma que ha facilitado esa compra del consumidor final español al proveedor argentino a través de su propio sistema tecnológico de su propia página digital va a recibir y enviar los bienes al consumidor final es como si hubiese una entrega ficticia del proveedor a la plataforma y una entrega ficticia de la plataforma al consumidor final con todas las consecuencias tributarias y además el transporte de la mercancía que va de Argentina a España a favor del consumidor final se va a vincular siempre a la entrega que haga la plataforma pues esto va a dar va a determinar bueno pues que en mucho supuesto la plataforma va a ser la que va a realizar la venta a distancia de bienes importados si la voy a poner el ejemplo eso lo vemos rápido el la el el proveedor está en Argentina a través de una plataforma vende bienes a un consumidor final consideramos que esta plataforma es como si comprase y vendiese el bien al consumidor final la compra la entrega del proveedor argentino a la plataforma no estaría sujeta a IVA por el hacer localización pero como el transporte lo vinculamos a la entrega que hace la plataforma la entrega de la plataforma al consumidor final sería pues en función de que estuviese situada la plataforma una venta de venta a distancia entre comunitaria de bienes o una venta a distancia generalmente de bienes importados que podría acogerse la plataforma al sistema de ventanilla única también puede suceder que esta involucración este establecimiento de que la plataforma actúa en nombre propio que establece la directiva y que hemos acordado esta fricción se produzca con bienes que ya se encuentran en la comunidad pero que sean propiedad de un proveedor no comunitario pues el caso es el mismo que antes el proveedor argentino mantiene unos bienes un almacén logístico pues yo que sé en Hospitalet y un consumidor final de Barcelona a través de la plataforma compra a este proveedor argentino estos bienes como los bienes son de un proveedor no comunitario que no se encuentra establecido en la comunidad vamos a considerar también que la plataforma adquiere y revende ese bien o sea recibe y entrega ese bien esta es la fricción en cuyo caso tendríamos una entrega interior del proveedor argentino a la plataforma entrega interior porque los bienes están en hospitales y la plataforma pues imaginemos que está donde sea pero vamos que no sale en el título de aplicación del impuesto con el cual eso estaría su objetivo español y luego había una segunda entrega que sería la entrega de la plataforma al consumidor final para evitar la doble imposición en estos supuestos consideramos que la venta que realiza la plataforma como perdón el proveedor no establecido pero de bienes de su propiedad que se encuentran ya en el sectorio de aplicación del impuesto a nivel comunitario en un estado miembro a favor de la plataforma va a quedar exenta eso lo va a tributar con sujeción al impuesto del estado miembro donde se encuentre el consumidor final la entrega ficticia que hace la plataforma al consumidor final pero podrá acogerse a un sistema de ventanilla única eso quizás sea un poco la parte por decirlo así que hay que asimilar con más tranquilidad porque es una ficción y realmente no hay una compra y venta por parte de las plataformas pero involucramos a las plataformas en la gestión y en la recaudación del IVA siempre mercancías de proveedores no comunitarios no seleccionados en la comunidad o mercancías que vienen de fuera de la comunidad o de estos mismos proveedores pero ya mercancías comunitarias que se entregan en el ámbito de la comunidad o del estado miembro bueno las plataformas del comercio electrónico además de estas situaciones en las que pueden llegar a ser sujetos pasivos del impuesto con opción siempre a sistemas de ventanilla única para una gestión eficaz y sencilla y para limitar las cargas administrativas de estas plataformas en la liquidación del IVA pues también van a tener unas obligaciones de información estas obligaciones de información no son unas obligaciones de suministro de información sino la necesidad de que las plataformas que facilitan el comercio electrónico de bienes y también en este caso de servicios tengan que tener a favor o a disposición de las autoridades comunitarias de unos registros de las operaciones en las que intervienen sean o no sujetos pasivos sencillamente ellos facilitan el comercio de bienes y servicios de proveedores comunitarios o no comunitarios a través de internet a favor de consumidores finales a través de su propio titular de la plataforma pues tienen que tener registros de estas operaciones en las que intervienen y deben de estar a tenerlos a disposición de las autoridades comunitarias durante el plazo de 10 años desde que se produzca la operación no hay que suministrar la información pero las administraciones tributarias comunitarias podrán solicitar información sobre estos registros sobre este registro de operaciones en las que ellos facilitan o intervienen en el caso de que se acoge un sistema de ventanilla única porque además de facilitar el comercio se dan las disculpancias para considerar la plataforma como sujeto pasivo se dan las obligaciones de información y registro para todos los operadores que se acogen a la ventanilla única y en el caso de que faciliten el comercio pero no sean suscriptos pasivos o no se acojan a sistemas de ventanilla única se establece en el propio reglamento de ejecución de la directiva que es directamente aplicable se establece ya la información que tienen que tener a favor de los estados miembros aquí llegamos a una cuestión fundamental cuando entendemos que una plataforma facilita el comercio de bienes o servicios a través de internet sobre todo facilita el comercio de bienes a través de internet de que se derivan estas situaciones o de registro de información o incluso la consideración de que ha recibido y enviado los bienes en nombre propio llegando a ser sujeto pasivo del impuesto pues no por el mero hecho de que tú pongas una plataforma o sea titular de una plataforma digital que pones a disposición de un prevedor o de un consumidor final no te va a convertir en que estés facilitando el comercio por estas obligaciones tributarias tiene que ser una facilitación por decirlo así más cualificada tienes que facilitar el comercio de una forma más cualificada el reglamento de ejecución de la directiva que es directamente aplicable no hace falta otra exposición ya establece supuestos en los que vamos a considerar que no se facilita el comercio comunitario para que se facilite el comercio comunitario tienen que cumplirse las siguientes condiciones perdón se considerará que no se facilite el comercio comunitario cuando el empresario titular de la plataforma no establezca ni directa ni indirectamente las condiciones en las que se realicen la entrega de bienes algunas plataformas pues establecen las condiciones de su servicio a los proveedores y a los consumidores finales otras simplemente ponen la tecnología a favor de los proveedores y consumidores si no establecen directa ni indirectamente las condiciones de la entrega de bienes pues ahí no se considera que estén facilitando cuando tampoco está implicado directa o indirectamente en autorizar el cobro al cliente que generalmente pagan con tarjeta de crédito su compra por internet o no está implicado directa o indirectamente en la orden o entrega de las mercancías en este caso esta plataforma no consideramos que facilita el comercio electrónico aunque si lo facilita en el sentido de que pone a disposición su plataforma para que proveedores y consumidores finales realicen sus transacciones o sus órdenes de compra también se considera también se considera que no tendrá la consideración de una plataforma que facilita el comercio electrónico en el sentido de la directiva cuando se limiten a la tramitación exclusivamente a la tramitación de pagos en relación con el siniestro de la mercancía o la mera inclusión de publicidades en la plataforma de las mercancías que los proveedores ponen a disposición de los consumidores finales o se redirijan desde la página desde su página del proveedor de contenido digital desde el titular de la plataforma redirija o transfera a los clientes a otras plataformas en las que se ofrezcan los productos para la venta sin ninguna intervención adicional en esas transacciones en estos casos tampoco se considerará que facilitan el comercio electrónico en cuanto a los registros que tienen que mantener las plataformas que intervienen o solicitan el comercio electrónico cuando no están sujetas a sistemas de ventanilla única bueno pues se ha puesto aquí una descripción de la mercancía dirección postal y dirección electrónica del proveedor y en su caso si lo conocen del cliente o como mínimo el estado miembro de destino de la mercancía y quiero terminar aunque esto ya sea una parte un poquito más técnica pero como va a ser un poco ya que hay que analizarlo con tranquilidad que es lo que entra en cada ventanilla única los diferentes sistemas de ventanilla única que se han aprobado pasamos de una mini ventanilla única prevista actualmente operativa para servicios prestados por vía electrónica telecomunicaciones twitter radiodifusión y televisión a tres nuevas ventanillas únicas la ventanilla única actual de servicios prestados por vía electrónica tanto la comunitaria como la no comunitaria la de la unión o la de fuera de la unión absolutamente vigente desaparecen porque se integran en las tres ventanillas únicas que vamos a señalar una que la denominamos para que sea sencillo la ventanilla o el régimen especial de ventanilla única régimen exterior de la unión es un régimen de ventanilla única aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en la comunidad a destinatarios que no sean empresarios profesionales hasta un documental es decir a consumidores finales esto está pensado solamente para proveedores no comunitarios que presten servicios de cualquier naturaleza no solamente servicios electrónicos sino de cualquier naturaleza a consumidores finales situados en la comunidad y que queden sujetos en cuál es la localización a IVA en la propia comunidad generalmente en el estado miembro donde se encuentra el consumidor final si es un servicio electrónico o por él hace localización en un estado miembro cuando se trata de un servicio especial que por la localización se localiza en un determinado territorio estos proveedores no comunitarios podrán usar un sistema de ventanilla única para declarar los IVA de vengados en toda la comunidad a través de un único estado miembro de identificación el régimen de la unión esta es una ventanilla única por decirlo así más ambiciosa este régimen de la unión es el régimen especial de ventanilla única aplicable a diferentes tipos de operaciones lo llamamos régimen de la unión porque tiene la característica de que todas estas operaciones se encuentran sujetas a IVA en la unión y por decirlo así no proceden o no hay bienes que provengan de países o territorios terceros sería aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales que se encuentren establecidos en la comunidad por eso el régimen de la unión en la comunidad pero no en el estado miembro de consumo siempre que el servicio de preste a un consumidor final establecido a su decinatario o su cliente sea un consumidor final estos servicios los presta un empresario de un estado miembro a un consumidor final de otro estado miembro no tiene por qué ser solamente servicios por estado cordial electrónica sino todos los servicios que se localicen en un estado miembro donde no esté establecido a favor de un consumidor final pueda declararlos en esta ventanilla única del régimen de la unión también a las ventas a distancia intracomunitarias de bienes es decir aquellas ventas realizadas por un proveedor comunitario o no comunitario que son bienes enviados por su cuenta directamente a favor de un consumidor final siempre que hay transporte de un estado miembro a otro estado miembro la mercancía se transporta de un estado miembro al otro estado miembro con destino a un consumidor final sujeto a IVA en el estado miembro donde recibe la mercancía al consumidor final y aquí también te puedes acoger a este mismo régimen de ventanilla única régimen de la unión y el tercer supuesto en el que te puedes acoger al régimen de la unión está pensado para las plataformas digitales que por la ficción estos titulares de la interfaz digital van a ser sujetos pasivos del impuesto y se aplicará a las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales a los titulares de una plataforma digital que faciliten la entrega de bienes por parte de un proveedor no comunitario a un consumidor final entregas interiores es el supuesto en el que una plataforma facilita en los términos que hemos considerado la entrega de una mercancía de un proveedor no comunitario que ya tiene en el territorio de aplicación del impuesto a favor de un consumidor final en el territorio de aplicación del impuesto es una entrega interior y la plataforma la va a poder declarar a través de este sistema de ventanilla única el último sistema de ventanilla única aplicable es el régimen de importación este régimen de importación es aplicable a las ventas a distancia de bienes importadas de países o territorios terceros que sean transportadas o enderezadas por parte del proveedor aquí pueden acogerse los proveedores comunitarios o los proveedores no comunitarios pero en el caso de proveedores no comunitarios que no tengan un establecimiento permanente en la comunidad será necesario que actúen mediante un intermediario un representante fiscal que debe estar establecido en la comunidad y siempre que se trate de ventas que realicen el hecho imponible ventas a distancia de bienes importados de países de los territorios terceros es entrega de bienes sobre bienes cuyo valor intínseco no supera los 150 euros para que haya también franquicia aduanera y si te metes en el régimen en este sistema de ventanilla única como les comentaba anteriormente se publicará una exención en la importación que realiza el consumidor final el propio proveedor o su representante o intermediario en la comunidad cuando se acoja la ventanilla única a través de un número de registro que le facilitará la administración tributaria del estado miembro de identificación pueda declarar la exención de todas las importaciones que realizan los consumidores finales que en el fondo hacen un derecho imponible de importación puesto que se trata de bienes importados de países autoritarios terceros y así evitamos la doble imposición todos estos regímenes de ventanilla única permiten mediante única declaración y liquidación presentar la propia electrónica en el estado miembro de identificación y luego según cada supuesto hay una regla sobre cuál debe ser el estado miembro de identificación a veces obligatorio a veces ajustativo pues liquidar los IVAs de vengados en todas sus operaciones en todos los estados miembros de consumo que son aquellos estados en los que quedan sujetas las obligaciones que realiza a favor de consumidor final en el régimen exterior de la unión y en el régimen de la unión la liquidación será trimestral y en el régimen de importación la liquidación se realiza con carácter mensual y para finalizar que esto ya es lo último y pasamos al turno de preguntas la modalidad especial de declaración y pago del IVA a la importación como les comentaba cuando un proveedor de bienes procedentes de fuera de la comunidad ya sea comunitario o no comunitario este proveedor no decida acogerse al sistema de ventanilla única que es un sistema opcional también podrá opcionalmente optar por un sistema o una modalidad especial de declaración del IVA a la importación esta modalidad especial será aplicable también para mercancías cuyo valor intínseco no supere los 150 euros y siempre que no sean productos objetos de impuestos especiales y en el caso español cuando el destinatario final el destino final de estos bienes importados se encuentre en el territorio de aplicación del impuesto es decir el consumidor final que recibe estos bienes importados va a estar situado en el territorio de aplicación del impuesto en este caso aunque la importación la haga el consumidor final se considera que este consumidor final ha autorizado a la persona que presente los bienes para su despacho ante la aduana a acogerse a esta modalidad especial de declaración del IVA a la importación que tiene la característica de que en vez de tener que liquidar el IVA de vengado por cada uno de sus clientes por cuenta de sus clientes lo puede hacer acumulativamente de todas las operaciones que realiza el valor de consumidor final bueno en estas condiciones durante el plazo de un mes con todo el plazo de un mes una única declaración para el pago de estos IVA a la importación en estos supuestos y siempre teniendo en cuenta que es opcional el tipo impositivo aplicable será siempre el tipo general del estado miembro en el caso español el 21% si te acoges a esta modalidad de declaración y liquidación pequeña paquetería a favor de tus clientes consumidores finales ingresas el IVA por cuenta de ellos de forma conjunta con una declaración mensual pero también para simplificar cualquiera que sea el tipo impositivo aplicable al bien vas a aplicar el tipo general del 21% y esto era en principio bueno un poco la parte teórica y si les parece cuando quieran pues pasamos a las preguntas que quieran formular y muchas gracias hasta aquí por su atención Hola Ricardo Hola Muchas gracias por la presentación he visto que en el chat hay una pregunta no sé si tú puedes acceder al chat para leerlas para leerla o si no te la leo yo Creo que si puedo un segundo sí Bueno gracias Ricardo mi duda es la siguiente actualmente para la venta de extranjeros de bienes con impuestos especiales ya se obliga a que se liquiden los impuestos sin umbral pero no hay la ventanilla única lo que se complica bastante en el proceso en 2021 se puede utilizar esta ventanilla única para liquidar impuestos de bienes con impuestos especiales si los impuestos especiales vienen ya de vengados sí en ese caso se puede aplicar la ventanilla única en principio sí es una cosa que la verdad es que estaba bastante poco clara bueno no les he comentado hay unas notas explicativas de la Comisión Europea que estamos preparando con los Estados miembros para la aplicación del paquete de comercio electrónico y esto es una de las preguntas que no estaba claro si se podían liquidar pero pensamos que sí porque para el cómputo de los 10.000 euros por ejemplo o de los sistemas de ventanilla única hay que tener en cuenta los impuestos los productos objetivos de impuestos especiales algunos impuestos no se pueden liquidar como por ejemplo de bienes importados de terceros países pero a nivel comunitario pensamos que sí aunque no está todavía resuelto al 100% esa duda pero pensamos que sí va a ser posible vale muchas gracias han planteado otra pregunta también en el chat Alejandro Rodríguez con la primera pregunta no lo veo empresa española con venta de consumidores finales de la Unión Europea desde el almacén en España por ejemplo envió a Alemania Holanda y venta a través de un marketplace en Alemania a través de un almacén en Alemania y venta en este marketplace a varios países de la Unión Europea por ejemplo desde Alemania a Holanda supongo que es la ventanilla única desde España o tiene que hacerlo una parte desde España y otra desde Alemania para hacer los envíos desde el almacén vale la novedad fundamental del nuevo régimen de ventanilla única es que puede declarar todas sus operaciones en el ámbito europeo todas sus ventas y extracción de comunitario de bienes que es lo que veo que hace él no podría declarar las ventas interiores si hace por ejemplo una venta de la almacén de Alemania a un consumidor final alemán eso quedaría fuera porque no sería una venta de distancia entre la comunidad de bienes no hay transporte entre dos estados miembros pero si tú eres un proveedor español o una empresa española que hace venta de distancia entre la comunidad de bienes con origen en diferentes estados esto es más técnico nos lo he contado lo puedes declarar todo con ventanilla única a través de tu estado de miembro de identificación solamente que se te va a pedir mayor información vas a tener que segregar lo que vas haciendo desde cada estado miembro con el que se inicia el transporte con destino a un consumidor final situado en otro estado miembro es decir tú tienes ventas de distancia entre las de bienes de bienes que salen de Alemania a Holanda y luego también tienes que salen de España a Holanda pues eso se declarará en una misma declaración de liquidación a través de la ventanilla única si estás en España también hubo identificación en España pero tendrás que de alguna forma dar más información en tu declaración de liquidación diciendo que las ventas de Alemania desde Holanda desde España fueron estas y desde Alemania estas creo que más o menos la respuesta era un poco lo que estaba preguntando creo que era eso si no me dicen una pregunta en relación con los umbrales si superamos el umbral por ejemplo de Alemania cuando debemos replicar el IVA en destino una vez que se supere o sería a partir del año siguiente una vez que se supere actualmente exactamente igual una vez que se supere actualmente se supera el umbral le ventas a distancia los 100.000 euros tú estás vendiendo a Alemania hasta 100.000 euros todas tus ventas a consumidores finales alemanes en el momento que lo superes ya tienes que tributar en destino pero tengan en cuenta que en 2021 esto desaparece ya todo va en destino solo que vendas como máximo 10.000 euros en el ámbito de la comunidad y no para todos los proveedores solo aquellos que están establecidos en un único estado miembro o sea empresas que no se dedican al comercio electrónico sino que de forma ocasional pues un día colocan una mercancía a un consumidor final de fuera de la comunidad perdón de dentro de la comunidad en ese caso siempre ventas en destino ya no habría el umbral ese de ventas a distancia o sea que esto solamente hasta 2021 pero sería así cuando lo supera iba de destino en el umbral que vamos a poner de 10.000 euros va a ser igual si superas eso ya tienes que irte para todas tus siguientes ventas a nivel comunitario a tributación en destino y opción a la ventanilla única perdona Ricardo el umbral de los 10.000 euros es de ventas en todos los países de la Unión Europea ¿no? si una empresa realiza más de 10.000 euros en ventas a cualquier país de la Unión Europea va a tener que declarar o si por ejemplo realiza 5.000 en uno 4.000 en otro y 6.000 en otro ahí también tendría que supera los 10.000 hombre la verdad que este régimen de 10.000 euros es un régimen que solamente se aplica a los proveedores que solamente están establecidos en un estado miembro si ya estás en dos tienes que estar siendo permanente ya no puedes coger o sea está pensado para pequeños proveedores que no venden por internet que de repente un día venden y no van a ir a la ventanilla única o a inscribirse en Alemania venderse a un IVA no tiene mucho sentido solamente esa limitación o sea en el fondo y luego hay otra cosa aunque tú tengas solo seas un único proveedor establecido en España y vayas a hacer ventas a distancia puedes optar siempre desde el primer euro a tributación en destino con lo cual si vas a hacer muchas ventas no vas a estar tributando hasta 10.000 euros que van a ser los dos primeros días con IVA español sino que ya directamente los dos que te vayas a IVA te destino en el primer momento y te vayas a la ventanilla única eso está pensado para proveedores muy muy ocasionales por decirlo así Dan muchas gracias nada hay hay más en alguna vez se considera como una descarga las suscripciones digitales me quiere decir que es una suscripción digital una suscripción digital es un servicio restado por vía electrónica si está localizado en España desde el 1 de no desde desde el 22 de abril se ha bajado al IVA al 4% antes estaba al 21% el libro físico estaba al 4% y los servicios digitales al 21% ahora va a todos al 4% pero eso es un servicio restado por vía electrónica una descarga de un contenido digital o que te suscribas a un público digital o una revista o una aplicación eso sería un servicio restado por vía electrónica y tendrías que liquidarlo por ventanilla única si eres un proveedor no comunitario no establecido por el régimen de fuera de la unión y si eres un proveedor comunitario pues y tú no estás en el estado número donde se presta el servicio por la localización a través del régimen de la unión si sería una descarga digital o sea aplicable todo lo que hemos contado para servicios prestados por vía electrónica en el caso de que se vendan de que se vendan productos que puedan tener distinto tipo de IVA en países destino IVA reducido por ejemplo en destino tenemos que aplicar siempre el IVA general en el país del cliente tenemos que hacer el análisis del tipo IVA general reducido o aplicar de cada país bueno creo que esto a lo mejor lo ha contado el PRIX al final y ha habido una pequeña confusión aquí lo que quería decir es que en el caso de que no te metas en el régimen de ventanilla única de bienes importados los precedentes de países terceros en ese caso si optas a la modalidad de declaración del IVA del IVA a la importación en la aduana por la modalidad especial de declaración y pago tipo general pero solamente en ese caso en los supuestos generales de ventanilla única cada cosa va a su tipo pero ¿a qué tipo va? pues al tipo del estado miembro donde queda sujeta la operación si tú vendes mandas bienes a un consumidor final francés y van al tipo general pues al tipo general francés y luego vas a un búlgaro pues al tipo general búlgaro no tienes que irte a Bulgaria a inscribirte y presentar declaración liquidación lo harás a través de la ventanilla única en España pero tendrás que identificar en cada casillero con lo que ha vendido en cada estado miembro al tipo correspondiente hombre te tienes que saber en IVA de lo que se aplica a los bienes que estás vendiendo por internet pero sería un poco lo mínimo o sea que pues digo que es una foto no es todo maravilloso y perfecto pero bueno sería así o sea que tipo reducido tipo reducido el que aplique cada estado miembro tienes que conocerte al menos la legislación de tipo impositivo de los bienes a los que se dedica la actividad de tu empresa ¿sí? pues claro tienes que ingresarlo bien eso sería así vale hay otras dos más ahora buenos días en el caso de ventas y servicios digitales en la península a Canarias tributan destino al consumidor final igualmente sí pero les cuento Canarias como saben está fuera del ámbito de aplicación de la directiva IVA los regímenes especiales del IJIC el Impuesto General de Interestos Canarios no están armonizados eso depende de la autoridad de la Administración Tributaria Canaria y del Gobierno de Canarias porque tiene autonomía plena para hacer lo que quiera hasta el momento están haciendo generalmente una tributación un sistema de tributación equivalente al que tenemos a nivel comunitario ya que también lo hacen tributar al IJIC en Canarias pero si establecen un régimen de ventanilla única tiene que ser decisión del Gobierno de Canarias con lo cual entiendo que lo harán pero no les puedo adelantar lo que va a hacer el Parlamento Canario pero vamos entendemos que generalmente suelen alienarse con lo que se hace a nivel comunitario aunque no quedan sujetos a estas reglas del paquete de comercio electrónico Esa es otra de las dudas que siempre se nos plantea con el IJIC Otra pregunta el superar límites se tributa en destino con las normas de ese país por ejemplo en Portugal presentando el fichero SAF y así las normas en cada país a pasar a ventanilla única desde España desaparecen las obligaciones de cada país a nivel técnico de este tipo de información que hay actualmente en cada país ¿se tendría que presentar en el SIE en España con alguna codificación especial una venta hecha a Portugal al ser el IVA de Portugal? Bueno eso la verdad es que no lo soporto o sea le voy a contar lo que sé que es como lo corto pero no el detallito ya en 2019 si te metes en ventanilla única de servicios electrónicos y en 2021 si te metes en ventanilla única las normas de facturación van desde donde mande la mercancía y esté sujeta a IVA en el estado miembro que esté van a ser las del estado miembro de identificación si el estado miembro de identificación es España tú eres una persona española que tienes que identificar obligatoriamente en España o tienes diferentes establecimientos permanentes o eres no establecida y estás por el país de identificación en España pues entras con todo el paquete normativo español en materia de facturación a la que también se aplica el suministro de datos de información luego si tú haces ventas a Portugal y no tienes un establecimiento permanente en Portugal sino que se te imputa a tus actividades en España y estás identificado en España esas operaciones van a tener que ir al sí y normativa de facturación española nada lo que digan los portugueses sería normativa de facturación española si te identificas en Rumanía y lo haces todo desde allí porque tienes un establecimiento permanente y quieres hacerlo ahí todo pues lo que digan los romanos incluso a las ventas a consumidores españoles luego normas de facturación identificación y sí la del estado no hay miembro de identificación en algunos estados miembros bueno en algunos no en muchos estados miembros no es obligatorio expedir factura en operaciones a consumidores finales nosotros lo tenemos es obligatorio expedir factura simplificada completa a un consumidor final que no sea empresario pero muchos estados miembros no esto es una opción de la directiva no es obligatorio en algunas operaciones sí pero en general muchos estados miembros pues no tienen ni siquiera que expedir factura hombre si me tienes que pedir un documento para que haya control pero no tienes por qué expedir factura normas de identificación perdón normas el estado de identificación es el que determina las normas de facturación y suministro aplicables vale no sé si hay alguna pregunta más o quieren comentar alguna cosa en principio no hay no hay más preguntas no sé yo tenía yo tenía una una duda no sé si tendrás información o nos puedes facilitar información sobre igual que nos has facilitado antes datos de lo que son en régimen de importaciones y cómo ha ido creciendo si tienes información sobre lo que es cifras sobre lo que es en régimen de venta a distancia sobre cómo ha funcionado y cómo funciona estos años en cuanto a volúmenes cifras y demás no sé pues la verdad que no lo tengo porque perdona que no te lo había preguntado para que te lo podías preparar pero bueno nosotros sabes que bueno para los que no tienen conocimiento tan específico nosotros somos la parte de la hacienda que estamos en el ministerio de la hacienda que somos los que hacemos la normativa de la transposición pero toda la parte de gestión de la acción con los contribuyentes información estadística todo eso lo llevan mis compañeros de la agencia tributaria que son los que tienen el primer mal el trato a mí a veces me facilitan los datos pero como no quiero decirlo que no de buena primera mano pues no lo no se lo puedo decir si no creo que hay un crecimiento exponencial eso sí y yo creo que las empresas españolas con la crisis o sea no está bueno con la crisis anterior muchas empezaron a exportar o a hacer ventas a nivel comunitario cosa que no hacían y entendemos que va a seguir la tendencia lo que sí sabemos que se ha triplicado por ejemplo el comercio electrónico durante la pandemia o sea la venta de bienes y servicios a través de internet eso a nivel comunitario se ha triplicado mucha gente que no hacía nunca una compra le daba miedo pues ha empezado y luego se acostumbra que dice mira que bien por eso es importante que el IVA se ingrese donde está el consumidor final sí bueno en principio eso también era una pequeña anomalía que existía desde hace muchos años que en principio pues se supone que es un impuesto que agrava consumo y que no se está agravando en el lugar donde se consume eso claro lo que les contaba al principio que la directiva estaba pensada para un régimen en el que no había internet y si no había internet era muy raro que comprarse fuera de tu estado o fuera de tu incluso local fuera de tu ciudad o fuera de tu provincia era muy raro tu comunidad autónoma internet ha desbaratado completamente el régimen de tributación tanto directa como indirecta también en directa saben que hay muchas iniciativas pero por lo menos en indirecta creo que a través de todos estos sistemas de comercio electrónico hemos resuelto por decirlo así el reto que había de comercio electrónico de una forma relativamente sencilla para los operadores y con garantías de recaudación para los estados miembros aquí lo que queremos que el consumidor compre donde quiera pero que pague el impuesto que le corresponde en su país vale pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más o quiere plantear alguna otra duda que nos lo comente ahora porque si no ya le despedimos a Ricardo como os comentaba al principio esto de lo que se trataba básicamente era de hacer pues una pequeña puesta al día o de una primera toma de contacto como también ha comentado Ricardo pues va a existir pues un periodo que se ha retrasado lo que es el plazo de aplicación con lo cual pues también tendremos más tiempo pues para preparar alguna otra presentación pues un poco más a detalle y a medida pues también que se vaya conociendo por lo que son las líneas de transposición de las directivas pendientes y entonces pues ya trataremos pues también alguna otra ponencia pues de una forma pues un poco más en profundidad pues algunos de los temas que hemos tratado hoy así que pues nada más Ricardo muchas gracias y ya también a todos vosotros por haber estado aquí presentes y espero que os haya servido pues por lo menos para eso para ir conociendo un poco la normativa y por lo menos pues tener en mente que si nos pueden se nos pueden aplicar o vienen aplicándose cambios en el tema del régimen de tributación muchas gracias de todos y nada muchas gracias Iñaki muchas gracias a Digital y quiero hacer un último comentario como vamos a sacar adelante el proyecto de modificación de la ley del IVA y con todos los regímenes especiales las montanillas únicas a información pública que espero que como máximo en dos semanas estén ya y tendrán un plazo casi por lo menos tres semanas para hacer observaciones directamente o a través a Digital todo lo que consideren que nos quieran observar y mejoremos el texto pues encantados de que nos lo manden y tenerlo en cuenta y muchísimas gracias por su atención dale pues muchas gracias Ricardo Duran gracias adiós y buenos días gracias 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 gracias